¡Golden! 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 ¡Hola, Golden! ¡Hola! ¡Hola! ¡Golden! Acabo de encontrarme con Berchik y Joder ¿Y? Y... Y parece que se llevan muy bien Y... Y... Y he decidido darles mi consentimiento para que se comprometan ¡Más a Don Golden! ¡Golden! ¡¿Quién es el hombre aquí?! ¡Pero quién es él! ¡¿Quién es él?! ¡Un bordiosero! ¡Otro Don Nadia! ¡No tiene nada! ¡Absolutamente nada! ¡Golden! ¡Yo no diría eso! ¡Golden! ¡Dicen por ahí! ¡Que tiene un tío rico! ¡Golden! ¡Es un buen hombre! ¡Y me agrada! ¡Está un poco chiflado! ¡Pero me agrada! ¡Y lo más importante! ¡A Joder le agrada! ¡No! ¡Joder lo ama! ¡Así que qué podemos hacer! ¡Es un nuevo mundo, Golden! ¡Un nuevo mundo! ¡Amor! ¡Ah! ¡Golden! ¡Mierda! 1 ¡Bien! 3 Tú me amas Eres un tonto Lo sé Tú me amas Que si te amo ¿Y? Por 20 secollas cociné Ropa sucia te lavé Cinco vistas para crear No sé por qué tendremos de amor que hablar ¡Ole! El día de nuestra boda Fue cuando te conocí Asustado Nadie Tenía miedo Yo también Y ese día no sabía Si tú amar me aprenderías Así que ahora pregunto ¿Tú me amas? ¡Ay, soy tu esposa! No sé Pero tú me amas Que si le amo ¡Sí! Por 25 años Pumal Siempre Pumal Siempre 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 A su lado Pumal Si no Si no es amor ¿Qué es? ¿Sí? Sí, pero ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! y yo también te amo así ya nada cambiará pero al saber que me amas así ya me perdí ya me perdí ya me perdí